...de asesores de Luis Fernando Camacho para darle una detención o más bien venidas sustitutivas a la detención preventiva al gobernador de Santa Cruz pero además para proceder a la pensión de una juez. Vamos a escuchar este audio donde supuestamente intervendría el diputado de Más. Buen día doctor, doctora Ana Dona y Clara aprengan noto al secretario doctor y al y al representante de la empresa Fantasma después ya a Camacho le da medidas sustitutivas a rayos y arrestos domiciliarios pues. Oye doctor, a las dos y media declara la juez Albaña Caballero hay que aprenderla pues doctor, están todos los elementos ha revocado la sala tercera penal. El estado del ala de vista, Daniel Rojas dijo que este audio confirma que el gobierno transó con Camacho para su liberación. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí se puede ver un claro ejemplo de cómo el gobierno ya ha transado con la oposición, cómo el gobierno actual ya de a poco está cediendo a los caprichos y antojos de Luis Fernando Camacho y de la oposición y de alguna manera podemos ver que está saliendo de la cárcel de Chonchocoro a hacer una supuesta supuestos análisis en alguna clínica de la ciudad de La Paz. Más adelante vamos a ver de que lo van a dar detención domiciliaria en su casa en Santa Cruz y así va a pasar y va a terminar su gestión y esto va a ser un saludo a la bandera. No lamentamos esta situación que el mismo Rolando Cuellar la abracción renovadora de los usurpadores del movimiento socialismo que están hoy en el actual gobierno han transado y van a seguir transando con la derecha masacradora que ha dejado y ha enlutado a más de 36 familias. Desde el órgano ejecutivo lo tienen agarrado de la mano al TCP, TCJ, al Consejo de la Magistratura y también a la ambiental, entonces hay una clara muestra de que se está manipulando la justicia. El diputado Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana dijo que el audio de Rolando Cuellar demuestra que hay un sometimiento de la justicia para con el movimiento del socialismo. Lastimosamente lo que vemos es que existe una total sumisión de la justicia habrá que ver cuáles son las pericias de los audios pero en todo caso es una práctica común del movimiento del socialismo. El ejecutivo o cualquier parte del partido o persona del partido lo que ha hecho siempre ha sido presionar a la justicia para tener fallos a favor. Es una práctica corriente. En todo caso, sobre este tema específico esperemos que hayan pericias importantes y rápidas pero hay que sacar esa práctica horrible que tiene el movimiento del socialismo de presionar a la justicia, a los jueces que prácticamente son sus sirvientes. Tendría que salir a dar una explicación mínimamente y lo mínimamente convincente basta ya de discursos ideológicos, basta de cacerías y excusas políticas cuando realmente ellos están acostumbrados a tener estas prácticas políticas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jérgis Mercado, ha preferido no opinar respecto a este audio donde supuestamente se escucha a Rolando Cuellar tratar de interferir e influenciar en decisiones de la justicia. Tras conocerse dos audios en el que el diputado Rolando Cuellar estaría ordenando a jueces detener a ciertas personas e incluso negociar la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho o enviar la detención domiciliaria el presidente de la Cámara de Diputados, Jérgis Mercado afirma que no confía en lo que circula en redes sociales y prefiere no opinar sobre estos audios. Mire, yo actúo siempre en base a información fidedigna no en base a lo que corre por las redes que en las redes corren mucha información valiosa pero también mucha información distorsionada. Como lo sé, yo creo que me caracteriza en estos temas no opino respecto a esos memes y audios que pueden estar corriendo por aquí. En contrasentido, el diputado Patricio Mendoza que es diputado de la Levista dijo, clarito es, se escucha la voz de Rolando Cuellar Mendoza considera que la fiscalía debe citar a declarar y a prender al diputado del MAS. ¿Cómo va a ser montado? Claro, clarito se ve la voz del diputado Rolando Cuellar y además todos sabemos que están manejando ellos el tema de la justicia. Están imponiéndose ellos queriendo direccionar a favorecer a algunos que ellos convienen en contra del movimiento socialismo en contra de nuestro líder. Lo que está pasando ahora claro, eso se llama intromisión política él como asambleísta, como diputado no debería meterse porque se supone que el órgano judicial es independiente los jueces son independientes y no pueden actuar de esa manera entonces, ¿en qué quedaría la independencia de la justicia? ¿en qué quedaría los casos que están ventilándose con personas vulnerables? ¿en qué quedaría? todo sería direccionado, pagado entonces, esto no corresponde pero sí corresponde a que se investigue y se ve con este señor que es de Rolando Cuellar que vaya a ser detenido por lo que está haciendo ahora. Todo sabe, no es casualidad esto porque esto está digitado, amañado direccionado por este diputado. ¿qué dice el principal aludido? Rolando Cuellar ha negado la veracidad de estos audios y dijo que es un montaje usando la inteligencia artificial para tratar de dañar su imagen. Nosotros estamos viendo varios audios eso es inteligencia cibernética lo que estamos viendo audios que supuestamente son mías lo mismo lo han hecho el hermano Andrónico Rodríguez totalmente falso esos audios es un ataque que nos está haciendo esto viene directamente de las mafias corruptas que nosotros venimos fiscalizando de esas organizaciones criminales de narcotraficantes que venimos nosotros denunciando que no tiene interés en este momento son audios cibernéticos falsos que realmente imitan nuestras voces imitan la del senador Andrónico Rodríguez por ese motivo no hay de qué preocupar. ¿La cárcel no llama a jueces diputados para pedirle fallos o sentencias? No, para nada nosotros como diputados cuando denunciamos un acto de corrupción nuestro equipo de abogados son los que van a la audiencia con mi persona son los que litigan son los que presentan memoriales en ese sentido nosotros no vamos a mandamos audio no mandamos no llamamos a jueces a fiscales no llamamos a nadie nosotros aplicamos la justicia que el corrupto vaya a la cárcel que el narcotraficante vaya a la cárcel esos audio que han salido son totalmente falsos son virtuales De la tarde un contacto directo con nuestro compañero de trabajo Israel Trigo que está ya en Belén está en Brasil acompañando a la selección boliviana que ha llegado la noche casi ya madrugada de este miércoles para poder prepararse reconocer el campo de juego y enfrentar su primer partido de eliminatorias este viernes a las 20 horas con 45 minutos frente a la selección brasileña Israel buenas tardes que le podemos contar al país Júlio como le va muy buenas tardes un gran abrazo a toda la gente que está en su tonera de TV Televisión y de TV Noticias bueno como usted lo decía nos encontramos en Belén Brasil ayer nuestra llegada fue a las 2 de la madrugada más o menos compartiendo evidentemente el vuelo con la delegación boliviana que se ha transportado hasta acá para poder de esa manera jugar este partido el próximo día viernes a las 20.45 en el estadio Mangueirao bueno pues la selección boliviana ha tenido prácticamente y tiene descanso hasta las 5 o 6 de la tarde donde tendrá que cumplir una merienda y después salir a lo que es justamente la primera práctica en Belén Brasil será una práctica de activación la cual se va a realizar en un campo de juego ya aquí contratado de un club que ha decidido prestarle el escenario deportivo al equipo de todos para que haga justamente esta activación necesaria este equipo completo incluso con la llegada ya del jugador Roberto Carlos Fernández desde lo que es justamente Rusia del Báltica arribando aquí directamente al Brasil para intercambiarse al equipo de todos un equipo de todos que hoy prácticamente va a realizar esta práctica de activación y mañana tiene pensado hacer el reconocimiento del estadio donde se va a jugar justamente este partido una sensación térmica de más o menos 34 o 35 grados y una sensación de humedad de 85 a 90% es un lugar bastante humido y con obviamente bastante clima cálido estamos contigo Junior si te escucho si Israel vamos a escuchar que dice Carlos Roca y luego conversamos porque queremos saber si va a haber reconocimiento del campo de juego si han existido ya algunas palabras nos imaginamos que esta mañana han descansado los jugadores y en las próximas horas se preparan para realizar ya los entrenamientos pero escuchamos a Carlos Roca ya en Belén Brasil así es largo pero gracias a Dios llevamos bien de la mejor manera y ahora estamos descansando y después por la tarde de entrenar sabemos la selección que es los jugadores que tiene estamos estudiando en estos últimos días y vamos a ver por donde le podemos llegar y como lo podemos presionar tratar de equivocarnos lo menos posible y poder conseguir resultados positivos vamos a jugar vamos a jugar de noche así que se puede jugar aparte me imagino que va a ser una cancha linda así que nada vamos a dejarlo todo en la cancha y a jugar una felicidad enorme sabemos los jugadores que tiene los jugadores que juegan en Europa entonces con mucha responsabilidad vamos a entregar al máximo y a tratar de conseguir un resultado positivo como jugadores sobre todo y estronques al ver que se anuló el campeonato ¿cómo lo toman? ¿cómo te abstraes vos justamente para concentrarte directamente en el equipo de todos? no, ese tema no, la verdad que no lo he tocado no lo he visto ahora estoy enfocado al 100% en la selección y esperando que arranque este sueño bueno, luchar con Roberto Calo Fernández el puesto todo eso que llega desde Rusia es siempre complicado ¿no? así es hay una clase de jugadores que es Roberto Fernández lo profesional que es entonces nada, él tiene su estilo y su manera de jugar yo tengo la mía y como tío al que le toque estar sabemos que va a entregar al 100% por la selección bueno Israel ¿hay o no hay expectativa? bueno, Bolivia digamos no tiene grandes figuras como Argentina como Brasil o como otras selecciones ¿hay expectativa? mucha, poca, nada y bueno la otra pregunta ¿van a reconocer el campo de juego o no habrá reconocimiento del campo de juego? comienzo por la segunda pregunta si hay reconocimiento del campo de juego se va a organizar mañana en horas de la noche del Estadio Mangueira un estadio que estamos ya a esta altura según lo que hemos consultado aquí con el público que sí tiene mucha expectativa de estar a capacidad máxima obviamente Brasil es la primera vez que viene a jugar un partido oficial acá y eso hace que sin duda alguna bueno pues hoy marque gran expectativa esta selección brasileña que a pesar de reunir simples jugadores importantes como Neymar Vinicius y Anthony tiene grandes figuras para que obviamente el público acá evidentemente vaya a ver al equipo brasileño frente al equipo boliviano también hay expectativa por verlo a Marcelo Martín recordemos que Marcelo Moreno como se lo conoce acá el capitán de la selección boliviana es un jugador muy querido en Brasil mucho hincha del crucero del crucero sobre todo que se ha acercado en horas de la mañana al hotel intentando tener una fotografía con el capitán de la selección boliviana que también hoy justamente ha estado un poquito hablando con nosotros no a nivel nota pero sí a nivel interno y está con muchas ganas de afrontar esta que para él va a ser su última eliminatoria rumbo a conseguir el sueño de la clasificación mundial Junior gracias gracias Israel vamos a estar en una comunicación permanente en las diferentes ediciones de nuestros noticieros también nos imaginamos que con su equipo deportivo Israel Trigo el enviado especial de la red de TV a Vilén Brasil para seguir de cerca minuto a minuto el trabajo de la selección boliviana que se estrena con miras al mundial 2026 y lo hará frente a la selección brasileña este viernes a las 20 horas con 45 minutos gracias Israel por el reporte hasta un próximo contacto un próximo contacto Junior y un gran abrazo de justamente a toda la gente que está en sintonía del noticiero de TV gracias buenas tardes hablamos ahora de la droga que fue enviada a Polonia el ministro de gobierno Eduardo del Castillo dijo que se ha capturado al líder que utilizaba una empresa de Currier para enviar sustancia controlada a Polonia 440 kilos fue encontrado en Polonia se trata de Kevin Hernán Bobles Montero la persona identificada y aprendida como el responsable de este envío de droga desde Bolivia a este país es la presión de uno de los líderes de la organización criminal que enviaba sustancias controladas a otros países uno de esos países destinatarios a estas sustancias controladas era el país de Polonia donde había enviado más de 440 kilogramos de sustancias controladas vía la República de Chile posteriormente el país de Perú finalmente hasta llegar a Polonia a esta sustancia controlada información que había sido remitida por los grupos de inteligencia dependientes de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico una vez previsado todo el flujo y toda la información de la empresa que utilizaban para enviar a estas sustancias controladas se pudo evidenciar que esta empresa denominada TNT Harvard han había realizado 54 envíos desde la gestión 2018 a países como Uruguay Argentina Vietnam China Brasil Vérgica Francia Vietnam Australia Polonia Grecia entre otros por tanto queremos comunicar al pueblo unirano y a toda la comunidad internacional que uno de los líderes de esta administración criminal ya ha sido aprendido por parte de la policía de Bolivia evidentemente esta persona no actuaba de manera unilateral pero tras la presentación de la persona que sería responsable del envío de droga desde Bolivia a Polonia hablamos de Kevin Hernán Bobliss la jornada de este miércoles se presentó ante dependencias de la Fence N el empresario que es dueño de la empresa de Courier Milenio esta persona fue aprendida de acuerdo a la información se trata de Carlos Paz Soldán que ahora tendrá que responder por el envío a nombre de su empresa de droga hacia Polonia Carlos Paz Soldán dijo que si conoce al aprendido pero solo son amigos él va a coadyuvar en la investigación que se lleva adelante nos presentamos públicamente con toda la documentación que sea necesaria a declarar hoy mismo a la Fence N y me presento públicamente a todos hemos prestado tenemos un documento firmado con un cliente que lo tengo con varios clientes porque mi empresa es una empresa exportadora de hace muchos años y yo soy el representante legal y el presidente de la empresa como ya no tenemos tanto hemos hecho algunos envíos que la documentación va a ser presentada legalmente para su verificación tenemos un trabajo como ha explicado mi abogado él era el encargado de la exportación la razón social de su empresa han salido todas las exportaciones yo solamente el tema de las reservas navieras era el encargado por lo cual ese es el contrato que yo tengo y por eso es la implicación que yo que están queriendo armar o sea en la contra de mi persona y de mi empresa y nosotros tenemos un documento firmado con una persona que le hemos prestado el servicio nosotros no somos dueños de madera ni nosotros de nada solamente prestamos un servicio logístico que es el tema naviero nuestra especialidad más de 10 años y sin ningún problema y todo bien y trabajando siempre por Bolivia hoy día mismo se presentan está aprendido el dueño del courier milenio la fiscalía llegó hasta esta empresa de envíos a Europa ubicada en la radial 26 procedió a allanar esta empresa secuestró documentación relacionada a una serie de envíos de cargas hacia Polonia y países en Europa se procedió al arresto de una trabajadora dijo y además se ha confirmado que las próximas horas el dueño del courier milenio don Carlos Paso Hernán será puesto a disposición del juez cautelar ¿Están buenos días? Sí, estamos terminando un primer allanamiento sobre eso vamos a ver las investigaciones ¿Y quién sería esta empresa doctor? Tengo un conocimiento que se ha presentado el FLCN el propietario estaba con un orden de pensión entonces vamos a ejecutarla después de esto me estoy viendo para tomar su declaración Está comenzando el caso no quiero entorpecer por favor estamos comenzando no quiero dar más detalles después cuando tengamos toda la información ¿Una persona arrestada? ¿Se ha arrestado una persona que es la propietaria o la que estaba se ha llegado para el fin de investigativo ¿Hay documentación también en esta ya se ha secuestrado mucha documentación entonces sobre eso vamos a investigar ¿Van a continuar los denigamientos? Con seguridad tenemos la cautelar a la una de la tarde del primer aprendido que va a ser en el palacio ¿Qué? Detección preventiva 180 días Permiso El ministro de gobierno presentó en las últimas horas a un sujeto identificado con el nombre de David Brian Velasquez Flores de 23 años Este sujeto le dio una golpiza al guardia de un cajero de seguridad la madrugada del pasado fin de semana el hombre está en terapia intensiva tiene 52 años el violento hecho quedó grabado a través de las cámaras de seguridad el acusado evitó decir por qué agredió brutalmente a este guardia sin embargo indicó que está arrepentido dice que va a asumir los gastos y ha pedido disculpas Este es el video presentado como prueba por la policía boliviana para prender a David Brian Velasquez joven de 23 años acusado de agredir a un guardia de seguridad de 52 la semana pasada esto ocurrió en plena vía pública y la agresión fue grabada por cámaras de seguridad desde esa fecha Brian fue buscado por la policía y el pasado lunes fue aprendido hoy se desarrolló su audiencia cautelar la cual la fiscalía solicitaba la detención preventiva por 180 días con los delitos de lesiones graves y leves Brian momentos antes de su audiencia pidió disculpas y dijo que asumirá los gastos médicos que tiene la víctima ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué estaba haciendo esta con la policía? Sí, a mí no estaba muy arrepentido pero ya hablé con toda la prensa ¿Qué pasó ese día? ¿Lo provocó? No, 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 no lo provoqué ¿Ya? ¿Ya lo provocó usted? Tampoco no tengo ningún concepto claro de lo que pasó una noche pero yo no tengo ningún vínculo con la familia La persona está hospitalizada ¿Usted va a correr con los gas? Sí, sí, sí Todo está listo ya para lo que va a significar la inauguración de la Fexpo Cruz 2023 la feria más grande del país se inicia este próximo 22 de septiembre los organizadores han confirmado que el presidente y vicepresidente del estado están invitados Ya comenzamos el 22 de septiembre esta Fexpo Cruz 2023 oportunidades para todos es el eslogan de este año y así es ya tenemos un récord en la participación internacional estamos con las 33 delegaciones internacionales que ya han confirmado es un récord para Santa Cruz para Bolivia poder tener un evento con tantas delegaciones internacionales al final en este importantísimo evento estamos con una expectativa de superar los 440.000 visitantes el año pasado tuvimos este número este año pensamos superarlo como también mencionaba estas delegaciones internacionales que son 33 que son un récord para nosotros hoy también suman las 2.000 marcas expositoras estimado Junior que han confirmado su presencia realmente el poder ser testigos como bolivianos como cruceños la atención de negocios calculada entre esto Cruz más la rueda de negocios son 200 millones de dólares esa es la expectativa esa es la proyección y también como usted mencionaba tenemos sectores importantísimos que brillan en esta feria en realidad todos los sectores de la economía pero resaltan algunos como usted mencionaba el sector automotriz es uno de ellos el sector gastronómico el sector pecuario el sector del agro general se han invitado a las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno tanto municipal departamental nacional y a diferentes representantes de todo el país pero el asesor de gestión de la gobernación de Santa Cruz ha dicho que el presidente ni el vicepresidente ni ninguna autoridad de gobierno se ha invitado a ningún acto oficial por la efeméride de Santa Cruz que sea organizado por la gobernación nosotros hemos sido clarísimos y el gobernador ha sido claro con esa situación no se puede invitar a una persona que preside el secuestro del gobernador no porque el gobierno ha secuestrado al gobernador y no hay coherencia si se lo invita y el segundo punto no menos importante más importante no el gobierno departamental de Santa Cruz no puede invitar a quien en este momento está atacando a Santa Cruz con el tema de los acuíferos Santa Cruz viene siendo atacada en el último tiempo en el medio ambiente por motivos políticos por infinidades de protestas sociales y no podemos invitar a una persona que está a la cabeza de este ataque a Santa Cruz es una situación de la cual nosotros no nos pronunciaremos nosotros nos pronunciamos sobre la posición de la gobernación y la posición del gobernador que es no invitar a la persona que preside un gobierno que persigue cruceños que encarcela cruceños y que trata de millar el medio ambiente de Santa Cruz y que ataca constantemente al departamento ¿el alcalde Jody Fernández será invitado? el alcalde como alcalde va a ser invitado a la otra bueno pero si no lo invita a la gobernación lo hará el municipio de Santa Cruz así lo ha confirmado el alcalde Jody Fernández dijo que por una cuestión de respeto no se trata de temas políticos se trata de una cuestión de investidura el presidente el gobernador y autoridades municipales serán invitadas a los festejos por el 24 de septiembre alcalde se vienen obras también importantes para el mes de septiembre entre actividades que usted menciona y también la sesión de honor por el mes aniversario ¿en esta sesión se va a invitar al presidente del estado? bueno eso es un tema del consejo municipal habría que ver cómo están organizando ellos para el 23 ¿se podría así dar una mejor relación entre ambos gobiernos en relación al gobierno central y al gobierno municipal? lo que tenemos que hacer es siempre tener buenas relaciones pero lo más importante es cumplir lo que dice la constitución hay competencias que tiene el gobierno central los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales y nuestra obligación de los tres poderes del estado es coordinar es el de buscar de que se puedan complementar en proyectos en programas de desarrollo que ayuden a ciudadanos creo que ahí la tarea y la corresponsabilidad que tenemos los tres poderes del estado que estamos obligados a atender a los ciudadanos ¿de qué manera podría mejorar si esta relación con una invitación a la sesión o a los actos protocolares del presidente del estado? bueno hay muchas hay muchas formas de cómo podemos trabajar de una manera u otra con uno u otro estamento del estado lo que tienes que ver es de que siempre sea que el marco respeto que sea en un ambiente propicio para generar programas proyectos que haya la voluntad política de que se cumplan los planes y proyectos que son los que benefician a los ciudadanos en eso sí vamos a trabajar siempre nosotros desde el gobierno municipal el ministro el ministro del gobierno ha dejado claro ahí donde antes no podían entrar vamos a vamos a entrar vamos a operar y vamos a desmantelar toda aquella fábrica de cocaína que se encontrara dijo en alusión al trópico de Cochabamba Eduardo del Castillo habló del último operativo donde se han encontrado mega fábricas de cocaína se han dado seis aprehensiones además de un colombiano aprendido en una balacera con efectivos tenemos paro existe un pleno control por parte de la policía boliviana por parte de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en este último plan de operaciones denominado sorpresa se ha procedido a la destrucción de tres megalaboratorios se ha procedido al secuestro de seis ciudadanos de seis personas uno de ellos nacionalidad colombiana los otros son de nacionalidad boliviana uno de ellos se encuentra internado en una clínica aquí en el departamento de Santa Cruz producto de una herida de bala de fuego en atención a que la policía boliviana se vio obligada a utilizar sus armas reglamentarias en atención a que los grupos de narcotraficantes habrían utilizado sus armas en contra de la humanidad de los efectivos policiales no existe una sola zona dentro del territorio nacional donde no puede ingresar la policía de mañana en aquellos lugares donde antes no se ingresaba ahora la policía boliviana ingresa constantemente vamos a seguir destruyendo laboratorios vamos a seguir destruyendo fábricas y vamos a seguir aprendiendo a todos y cada uno de los narcotraficantes sabemos que no es un trabajo sencillo el que efectúa la policía boliviana pero se demuestra con datos y no con relatos nuestra gestión hemos visto que ya hemos superado más de 1.800 fábricas destruidas desde que nos hicimos cara en noviembre del 2020 este año estamos hablando más de 60 laboratorios entre laboratorios de cristalización y laboratorios de reciclaje que hemos destruido en esta zona estamos hablando de casi o más de 9.000 personas que han sido aprendidas desde noviembre del 2020 hasta agosto del 2023 vinculadas a delitos del narcotráfico y delitos conexos eso demuestra con datos y no con relatos la gestión en materia de lucha contra el narcotráfico en nuestro país Eduardo Loza dijo que hay un ataque sistemático del ministro Eduardo del Castillo contra la región del trópico de Cochabamba ha dejado de controlar aeropuertos ha dejado de controlar pistas clandestinas para dedicarse a controlar el chapare dijo lo único que falta es que digan que Sebastián Marcet está en la casa de Evo Morales escondido y refugiado de la policía yo estoy segurísimo seguramente están armando otro libreto para decirlo que el Marcet se encuentra en el trópico y van a decirlo está en Villatunari seguramente van a decirlo en su propiedad de Evo Morales o en su propiedad en Chimoré de Leonardo Loza se van a acordar a eso van a llegar eso están haciendo entonces yo creo que hay una desesperación hay una desesperación ojalá el tema de lucha contra el narcotráfico cambie rotundamente como como se quiere en el estado boliviano y que no se manche yo veo una desesperación no sé a qué personas presentarán o habrán presentado a esas personas hay que preguntarlo si verdaderamente están o han sido detenidos por el tema del narcotráfico por casualidad por ahí los han detenido no sé cuántos kilos habrán encontrado en ese laboratorio no tengo ninguna información pero recalco hay una desesperación una clara desesperación de cómo limpiarse la base de la cara y todo es Villatunari todo es trópico el ministro ha dejado de controlar aeropuertos creo ha dejado de controlar pistas clandestinas y atacar al trópico de Cochabamba el trópico está en estado de emergencia sabemos que hay un plan muy bien preparado muy bien organizado para destruirnos usando el tema del narcotráfico para destruirnos en tema sindical en tema orgánico principalmente en tema político destruir a Evo Morales destruirnos a nosotros de tal como va a ser extraño mañana pasado digan ah los grandes capos del narcotráfico están en el previo de Evo Morales o en el previo de Leonardo Dosa o de algún otro dirigente o el Marcet había sido su amigo de tal o había estado en su previo ahí habían estado escondiendo estoy seguro están armando o tienen ese libreto así que no va a ser de extrañar mañana pasado lo que digan las autoridades del gobierno estamos conformes con lo que nos maltratan este sector esta región que entregó todo para hacer campaña por este gobierno que tenemos que votó en más del 97% ahora somos la zona que estamos siendo azotados atacados por toda por todo lado así que no nos extrañen pero el trópico está firme el trópico está unido el trópico está organizado vamos a aguantar vamos a resistirla y vamos a vencerla y vamos a resistirla